...autopista para poder subir, papá. ¿Qué sucedió? Hermano, mira, veníamos, papá, caminando. Y el carro le pasó por encima con la morocha del muchacho, estaba cerca. Y le pasó por encima con la morocha de la rueda al amigo de nosotros, ¿sí me entiendes, hermano? Un amigo que iba con la fe y el futuro de su hija Lima. ¿Él quería trepar un camión? ¿Quién? Su amigo. Él, sí, pero como estaba muy cerca, no pudo. Le pasó por la rueda al muchacho, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? No pudo. Y se quedó en la orilla del camión. Y pues, lamentándolo mucho, le pasaron la rueda por encima, papá. Ah, no, no. Yo de verdad no estuve en el momento así porque estaba descuidado. Pero mi amigo sí vio cuando le pasó la rueda. Cuando yo lo vi, ya estaba muerto en el piso, viejo, ya estaba muerto. Lo que necesito es que cualquier amigo que esté aquí en Perú, si esta noticia está saliendo a nivel nacional, que le informen a su padre que era Taboepa y etcétera, pero como un guerrero, hermano. Yo lo tenga la gloria, hermano. ¿Cuál es el nombre? Su nombre es Manuel Alexander Méndez Camacho. Sí, señor. ¿De qué parte de Venezuela? No sé, papi, porque es que mira qué es lo que pasa. Que nosotros los venezolanos salimos por lo menos. Cada quien sale con su rumbo y en el camino nos vamos apoyando todos. Lo que le pido es que se cuiden, tengan mucho cuidado con la orilla de las avenidas, que la cosa no es en broma. Esto es algo demasiado difícil para que lo sepan todos. Y todo aquel que esté en su casa, mejor paguen un pasaje, así pasa un año reuniendo, lo que sea. Pero la cosa no es fácil en el camino, viejo. Nos tratan mal, nos menosprecian, como que si nos fuésemos, ¿qué? De otro mundo. Todos somos seres humanos, hermano. Todos somos seres humanos. ¿Cómo es posible que ese señor no lo van a expulsar y se lo van a llevar como si nada? No se puede, papá. La justicia es únicamente para toda la humanidad. Como nosotros los venezolanos. Solo los venezolanos es que nos llevan a la mala, a esa porquería. Que todos venezolanos, todos somos seres humanos. Son los sicarios, son los matones, son todos. Ah, todos somos seres humanos. Ayúdenos, papá. Necesitamos esta noticia a nivel nacional. Que todo el mundo del Perú la escuche. Que todo el mundo lo escuche en Perú. No es fácil, viejo. Queremos justicia para nuestro amigo, viejo. No queremos más matanza, ni venganza, ni nada. Queremos la justicia. Lamentable accidente aquí en la transversal Sanidadrio, en la carretera Panamericana. No se van a quedar las cosas así. Queremos la justicia. El joven Manuel Alexander Méndez Camacho, venezolano, hizo trepar un camión, lamentablemente tropezó y fue arrollado. No se desiste, papá, porque hablamos muy poco, pero estuvo con nosotros, comíamos, compartíamos de la misma comida. Venimos de Colombia juntos, de Colombia, venimos juntos, rodamos, de Cali, íbamos para Lima y de Lima y subíamos a Chile. ¿Cómo a Chile? Y de Chile, hombre. Y no creamos en Chile porque nuestro vecino era Chile. Aquí nos encontramos en la transversal Sanidadrio, donde ha sucedido este lamentable hecho, suceso que ha cobrado la vida del joven Manuel Alexander Méndez Camacho. Trató de subir a un camión, lamentablemente no pudo, como contaron sus amigos, y fue arrollado. Aquí están sus amigos. Tienen también imágenes ya de miembros de Serenardo y de la Policía Nacional, quienes están ya esperando para hacer el levantamiento del cadáver. Exactamente, ha sido frente... ¿Quién es usted, papá? ¿Se le hagan la noticia? ¿Ah? ¿Se le hagan la noticia por qué? ¿Por qué cargue el pasaporte de mi margen me lo han prestado? Claro, ¿qué es lo que yo te ando haciendo en tu trabajo? Se trata del joven Manuel Alexander Méndez Camacho, venezolano. Queremos la justicia porque somos muchos los que estamos en este país y eso no se va a quedar sin ti. No queremos venganza, sino justicia, hermano. Ha sido frente al terminal Fechiza, como decía, en la Panamericana Norte, entre Transversal, San y Larión, aquí en la provincia de Suyana, siendo las 5 y 34 de la tarde. Entonces, están un poco caldeados los ánimos de parte de los compañeros del joven Manuel Alexander Méndez Camacho, quien perdió la vida. El joven, como nos cuentan, no tiene familia, se quería viajar a la provincia, a la capital Lima. Vienen de Colombia, según nos informan sus amigos. Manuel Alexander Méndez Camacho, venezolano. Es de Barquisinetos, según su pasaporte. De Barquisinetos. Manuel Méndez Camacho. Manuel Alexander Méndez Camacho. ¿Usted piensa que el camión debió parar? Ah, claro, el camión debió parar, vale. Él sabía que no iba ahí. ¿Ya había algún arreglo de parte de ustedes con el dueño del camión para que suba? No, no había algún arreglo. Es de la que nosotros veníamos ahí. ¿Era consciente de su presencia? Sí, él aceleró, él aceleró. Gracias. Bien, es exactamente en la Panamericana Norte, con transversal San Hilarión, frente al paradero Fechiza. Aquí vemos miembros de Serenado, pues en algún momento se alteraron los ánimos por parte de los ciudadanos venezolanos al ver el hecho de ver a su amigo tirado, como vemos ahí en imágenes, en el pavimento. Junto a las agendas de tránsito se encuentra Policía Nacional del Perú y también Policía de Tránsito. Aquí vemos la muestra de dolor de parte de los amigos, son amigos, porque según refieren, no cuentan con sus familiares acá en la provincia. Ellos venían de Colombia y el señor Manuel Alexander Méndez Camacho es de Barquisineta, Venezuela. Bien, vamos a terminar esta transmisión y regresamos en breve para ver qué se resuelve. Vamos a hacer un resumen de lo sucedido. El joven Manuel Alexander Méndez Camacho quería subir a un camión, sin embargo, tropezó en el intento y fue arrollado. Ellos venían de Colombia, según informan sus amigos, e intentaban ir hacia Lima. Bien, vamos a culminar este enlace, vamos a volver en breve. No se olvide de compartir y darle like a la página.